La Revolución Mexicana ocurrió hace relativamente poco. Aquí estamos ante este retrato de Emiliano Zapata. A él lo asesinaron en 1919, hace 100 años. Por eso el gobierno le rinde homenaje. Este año se destinó al caudillo del sur, Emiliano Zapata. Pero son 100 años, no es mucho. Y fue un acontecimiento fundamental en la vida pública del país. Porque se padecía de una dictadura. Porfirio Díaz tardó 34 años en la presidencia de la República. Y se luchó por las libertades, por la democracia. Asesinan al presidente Madero, al vicepresidente Pino Suárez. Y continúa el movimiento con más fuerza para liberar a nuestro pueblo. Y sobre todo para lograr la justicia social. Después del asesinato cobarde del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Don Benociano Carranza, que gobernaba Coahuila, se revela. Es el único gobernador que se opone a Huerta y llama al pueblo a continuar con la lucha para establecer la democracia y restablecer el orden constitucional. Y no solo es el presidente Carranza, en ese entonces gobernador de Coahuila. Lo secundan muchos dirigentes sociales. Francisco Villa también luchan por las reivindicaciones sociales, sobre todo por la tierra. Dirigentes como Emiliano Zapata. Se triunfa después de muchos sacrificios. Perdieron la vida muchos mexicanos. Se habla de un millón de mexicanos que perdieron la vida. No solo por la confrontación armada, por la violencia, sino también porque había hambre y habían epidemias. Un millón de mexicanos se sacrificaron en la revolución. El que consuma la revolución, el que lleva a la práctica los sueños de justicia del pueblo de México, del pueblo que fue a la revolución, yo considero que fue el general Lázaro Cárdenas. Es el que entrega la tierra a los campesinos. Es el que mejora las condiciones laborales de los trabajadores. Es el que recupera del petróleo que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros. Un gran presidente de México. De modo que vamos a conmemorar la revolución. Desde los precursores, los liberales de la convención de San Luis Potosí, los Flores Magón, los periodistas independientes, el maderismo, el carrancismo, el villismo, el zapatismo y el cardenismo. Y lo vamos a hacer de manera muy auténtica. ¿Cómo se hizo la revolución? Se hizo a caballo y se hizo en ferrocarril. Entonces, aquí en el Zócalo se van a mostrar unos vagones del ferrocarril. Un vagón que se le conoce como la Petra. Y van a desfilar como 2.500 caballos de todos los contingentes. Porque van a ver todas las representaciones. Los maderistas a caballo, carrancistas a caballo, villistas a caballo, zapatistas a caballo. Vamos a recordar nuestra historia. No podemos hablar de una cuarta transformación si no sabemos que han habido tres. Repito, la independencia, la reforma y la revolución. Y la revolución mexicana fue todo un acontecimiento. No solo en México, en el mundo. Esa es la primera revolución social del siglo XX. Un gran acontecimiento, sobre todo por sus propósitos de justicia social. Les invito mañana a las 10 de la mañana al Zócalo. Y por toda la avenida de Reforma hasta el Campo Marte va a haber este desfile. Desde el Zócalo hasta el Campo Marte en contingentes. Es un día de labor. No vamos a suspender labores. Vamos a informar bien para que no se afecte el tráfico. Y va a haber oportunidad de apreciar el desfile militar, el desfile del 20 de noviembre. Y recordar esta gesta histórica y no olvidar a nuestros héroes que lucharon por la democracia y la justicia. Están invitados. Gracias.